El nombre correcto es espagueti, está emprendido directo, sube del tanque a la bomba, tubo suplidor, distribuye, vuelve y cae, así constante. Banco de 40 pies, aproximadamente 1.000 lechugas por banco. ¿1.000 lechugas? ¿Cuánto rinde esto? ¿En qué sentido? El rendimiento económico que tiene en 1.000 lechugas. Bueno, yo no te puedo hablar de lo económico porque todo va a depender de cuánto lo vas a vender, pero un banco así te puede estar dando de 100 a 130, 140, 150 libras. Cada 28 libras. Es decir, que si fuera de cilantro, como 200 pesos por banco. Todo va a depender de cómo tú lo vas a vender. 250, vamos a ver. Todo va a depender del precio que vayas a vender. Fernando, yo compré un hidropólico, ¿sabes? Sí, no a mí. Dino, pero escúchame, te voy a tirar el chiste. ¿Qué pasa? Que este subito es mucho más grueso que este. Y cuando fui allá a Rizan, me dijo que yo lo que tenía era un kawashi. ¿Qué dijo? Sí, porque esto no va a decir la gente.